Exacto, por suerte no se ha registrado, digamos, ningún tipo de personas lesionadas cuando se ha llegado al lugar, aparentemente por un desperfecto mecánico. El acoplado de un camión se habría tenido un desperfecto, lo cual ha provocado de que, más allá del accidente en sí, no hemos tenido que lamentar ningún tipo de víctimas. Comisario, ¿qué nos puede decir con respecto a una joven que perdió la vida en la localidad de San Pedro de Huasellán? Sí, esto ha sucedido el día 30 de septiembre, donde tomamos conocimiento a través de aquí del hospital zonal de acá de Frías, donde nos informan de que había ingresado una persona sin vida, de sexo femenino, de averiguaciones realizadas a través de la comisaría 25 de San Pedro. Se establece que una joven estudiante de 17 años, luego de haber salido de su domicilio y encontrándose en el establecimiento escolar, habría sufrido una descompensación siendo trasladada en primera instancia al hospital local y debido a la gravedad que presentaba a esta ciudad, donde prácticamente ha llegado sin vida y es motivo de investigación tratar de determinar las reales causas de su deceso. Su señoría se hizo presenta en el lugar, llegó personal de criminalística también en la ciudad de San Pedro, por cuanto se presume de que esta joven podría haber ingresado, habría ingerido algún tipo de sustancia, lo cual le habría provocado el deceso. Sustancias tóxicas. Exactamente, en primera instancia es un informe preliminar del médico forense, lo cual es motivo de investigación, con el trabajo de los peritos se va a llegar a determinar qué tipo de sustancias se trata. Comisario, el próximo fin de semana se va a realizar la expo productiva de la ciudad de Frías y vamos a contar con la presencia de autoridades a nivel provincial, ya se está diagramando el operativo. Sí, tenemos previsto para el día viernes, tenemos entendido que vamos a contar con la presencia del señor vicegobernador acá en la ciudad de Frías y por lo tanto se va a montar un operativo acorde a las circunstancias. Sabemos también que dentro del programa están distintos tipos de eventos artísticos, lo cual estaría culminando el día domingo, lo cual nos va a llevar lógicamente a implementar el operativo correspondiente. Gracias, comisario. Muy amable.